¡Suscríbete al canal! En el Tour de Francia también podían dar la vuelta a la Comunidad Valenciana. A Roberto lo que más le gustaba eran las etapas de lluvia. Así que estoy convencido que estás ante tu hábitat. Genial. Sí, la verdad que ha sido un día creo que nuestro frío especial lloviendo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos y seguramente estaremos en la pomada. Entre los tres primeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te aconsejuvíste al canal? El segundo equipo que está llegando a la línea de meta. Venga, ánimo, equipo Real. Murías, Euskaltel, Rural Kucha. Este homenaje que le dimos hoy a Marino Lejarreta. Aquí anda. Un poco más. El equipo también de la filo turista. Únicamente cinco para concluir los que van a partir de los tres. Ahora veremos también la clasificación y los tiempos de todos los equipos. Y esperando... Arsenio González fue también tercero aquí en esta carrera en el año 86. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Hola, hola, chicos. Es un campeón de verdad. Te digo en serio, de verdad. Un campeoncito. Ahí tiene política. Espe. Alberto. Alberto. Lejarracho. ¡Cachalo! ¡Venga, eh! ¡Venga! Abre, venga, eh! ¡Venga! Tiene que ser cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. ¡Venga, Claudio! Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. El minuto. Alberto Leanis Barrutia. Valentín Torronzoro y como no, Marino Lejarreta y luego marca a tiempo el tercero ¡Alegría de la línea de meta! Vuelve, nos pasa mucho ¡Que no lleve para acá! ¿Lo veos de qué alegría? Que bien, o una a tres, o una a cuatro ¿Tú me pones? ¿Dónde me quedas? ¡Pedro! ¡Pedro! Yo iba a ser el otro Yo, 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 es que ¡Hemos ido bien! ¡Ay, mi madre! ¡Hola! ¡Mira, nos hemos caído y... Llevamos presionados ¡Hemos pinchado a mí salga! ¡Gracias!